Me siento realmente complacido por todo mi equipo de trabajo que de una u otra manera hizo de esto los mejores toros de toda Venezuela, esperado por todo y cada uno de los colegadores. Y me siento orgulloso de llevar la representación y la responsabilidad de este gran evento, o magno evento como lo llama todo el mundo, la Copa 41 aniversario de Ario del Siglo. Gracias por la oportunidad que me da el licenciado Tulio Capriles de poner bajo mi responsabilidad y mi empresa, asumirla de tal manera para que hoy por hoy tengamos el éxito que tenemos a nivel nacional e internacional de lo que son los Huacotoros. Bueno, ya es la segunda vez que hemos estado aquí en la edición de este evento que lleva por nombre Huacotoros y precisamente ha estado siempre involucrado ese diario, el diario grande del centro del país como lo es el Siglo. Participaron más de 40 campeones nacionales de colegio y para movilizar a esos atletas a nivel nacional tiene que ser un evento de la calidad y la talla de Huacotoros. También queremos agradecerle encarecidamente al público que asistió de manera masiva a apoyar tanto el evento deportivo como el evento artístico. Y creemos primeramente Dios que el próximo año vamos para la tercera edición de Huacotoros y esperamos tener la misma presencia o algo más de todo ese pueblo amante a nuestro genuino deporte como son los toros coleados. En nombre de Agrocoleo 12.021, la Federación Venezolana de Colegios, no nos resta otra cuestión que darle las gracias masivamente a toda Venezuela. Y digo toda Venezuela porque aquí estuvo presente en los atletas Venezuela entera. Y gente que vino a presenciar este evento y a disfrutar de los artistas que fueron artistas de primera calidad en el renglón criollo y en el aspecto decembrino. Los Huacotoros fueron importantísimos. Muy agradecido Venezuela y ya saben, ustedes tienen un compromiso con el deporte de Venezuela, los toros coleados. Porque nuestro deporte es un orgullo nacional. Gracias.